Una de las cosas que más me preguntaron en el viaje es cómo hago para tener una barba chévere. Hay dos opciones. O deposito mi confianza en alguien desconocido y que me la arregle o dos. Viajo con una afeitadora. Yo utilizo la línea que une la garganta con la cabeza y trazo ahí una línea y yo sé que de ahí para abajo no deben haber pelos. Bien, ahora el siguiente paso es devastar. Ahorita tengo esta, pero cuando llegue a Colombia voy a tener la All-in-One Trimmer. Como último punto toca hacer todo el contorno. Siempre lo dejo de último, hay gente que lo deja de primero. Entonces lo que hacemos es muy fácil. Con la maquinita contorneamos. Eso es todo.